Nicole, mi amor, ¿es cierto lo que dice tu mami que no quieres venir conmigo? Es verdad, no quiero irme contigo porque no digas que sea modelo. Mi hija. Y porque ahí está Susana y ella me odia. ¡No quiero irme contigo, no! ¡No quiero irme contigo! Tú crees su mamá y andas y viéndola como si fuera un objeto. ¿De qué hablas? De las fotos que subiste de Nicole a la página de Internet y de esas ideas que le estás metiendo en la cabeza de ser modelo. Yo no le he metido nada a mi hija. Ella quiere ser modelo. A mí no me vengas con estupideces. Es una niña, una niña. Claro que quiere hacer muchas cosas, pero no es como para que la pongas a posar, a desfilar y a andar de coqueta como si fuera una cualquiera. Solo porque tú no pudiste continuar con tu carrerita de modelo. Yo tenía todo para continuar y hacerla lo grande como modelo, pero por tu culpa ya no pude. Me quitaste el gran sueño de mi vida aprovechándote que estaba enamorada de ti para que a la primera de cambio me dejaras y tú muy a gusto hicieras tu vida con otra. Porque el amor nunca fue suficiente para tu inconformidad de no terminar con tu carrera. Pudo más tu amargura que tu familia. Ya la estás arrastrando a nuestra niña sin medir las consecuencias. La carrera de mi hija no la vas a poder impedir. Vas a ver que sí. Maldigo la hora en que conocí a una cualquiera como tú. Y te advierto de una vez que como no elimines esas fotos y le sigas metiendo esas ideas en la cabeza a mi hija, impidiéndole el desarrollo normal como el de cualquier niña, te juro que te la voy a quitar. ¡Inténtalo! Yo soy la mamá y no te tengo miedo. Demándame para que un juez me otorgue la custodia total y no vuelvas a ver a tu hija. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ay, me jalaste! Te estoy desenredando el cabello. Además, ni que me tuvieras tan contenta, ¿eh? Te dije que no le comentaras nada a tu papá de que eres modelo. ¡Ay, no se lo dije! ¿Entonces cómo se enteró? Nicole, dime cómo se enteró. No te quedes callada. No, porque te vas a enojar con Susu. ¿Se lo dijiste a esa mujer? ¡Ay! Sí, porque es mi amiga. Te he dicho muchas veces que no. Que tú y esa mujer no son amigas. Al contrario, ella te odia. ¿No te das cuenta que a ti te da una cara de linda, pero bien que le va con el chisme de todo lo que le dices a tu papá? ¡Ella te odia! Susana no te quiere. Y no te quiere porque eres mi hija y no la suya. porque quiere a tu papá solo para ella. Y espero que ahora sí te quede claro. Te odia. Hola, Diana. Vengo a recoger a mi hija. ¡Qué pena que te hayas dado la vuelta en balde! Porque mi hija no quiere irse contigo. No te creo. Muy bien, pues que te lo diga ella misma. A ver si de tu hija también piensas que es una mentirosa. Nicole, hija, tu papá ya está aquí. Ven a decirle lo mismo que me dijiste a mí. Nicole, mi amor, ¿es cierto lo que dice tu mami que no quieres venir conmigo? Es verdad. No quiero irme contigo porque no digas que sea modelo. Hija. Y porque ahí está Susana y ella me odia. No quiero irme contigo. ¡No! No voy a acceder a tu chantaje, Nicole. Vienes conmigo y se acabó. Tú no me quieres, Susana me odia. No quiero irme contigo. ¡No quiero! ¿Qué es? Todo esto es tu culpa. Te dije que controlaras a tu mujercita. No me hiciste caso y ella insiste en meterse en los asuntos de mi hija. Aquí están los resultados. Ninguno resultado. Mi hija viene conmigo porque es el acuerdo al que llegamos. Más te vale que no quieras seguir impidiéndolo porque después ahora te estás obstruyendo mi derecho de estar con mi hija. Así que vas a pasar conmigo. ¡No! ¡No quiero! ¡Sorpresa! Mira el pastel de mil hojas que te hice. Es tu favorito y lo preparé yo misma. No lo quiero. Nicole. ¿Por qué lo hice para ti, mi amor? No quiero nada tuyo. Tú no me quieres. Me quiero ir a mi casa. Me quiero ir. Nicole. Ven acá. No te vas a encerrar a seguir con tu berrinchito. Ya me quiero ir a mi casa. No quiero estar contigo ni con Susana. No te voy a consentir este comportamiento, Nicole. Entonces deja que me vaya. Sí, te vas a ir, pero a disculpar con Susana por lo que hiciste y por lo que le dijiste. ¡No quiero! No te estoy preguntando si quieres. Te estoy ordenando que vayas a disculparte. Y en este momento. Está bien. Nicole, mi amor. Yo solo quería que te sintieras bienvenida. No quería molestarte, ¿eh? Nicole. Perdóname, Susana. ¿Ya? Ya me voy. No, Nicole. Ven acá. Eh, Carlos. Carlos, ya. Ya no vayas detrás de ella, por favor. Esa niña tiene que mejorar sus modos, Susana. Sí, pero no lo vas a hacer mientras sigas enojado. Cálmate. Deja que se le pase y después hablas con ella, ¿sí? Bueno, ya, ¿no? Ya puedes dejar de pensar en tu ex. Es que sigo muy enojada con él, porque le vale lo que yo quiero. Pasa por encima de mí. Se llevó a mi hija a pesar de que ninguna de las dos queríamos. Pues sí, te entiendo, pero... Pero hay que ver el lado amable. Tú y yo vamos a estar juntos todo el fin. Pues sí, tienes razón. Y hasta podemos hacer el plan para la próxima sesión de fotos que vas a hacerle a mi hija. Sí, sí, sí. Yo le tomo todas las fotos que tú quieras. Mi hija va a ser la gran modelo que yo siempre soñé ser. La gran modelo que tú nunca pudiste ser. Nicole, te preparé la mitad de un club sandwich porque no quisiste comer hace rato. Y no está bien que tengas el estómago vacío. ¿Y adivina qué? También te traje una rebanada de pastel de mil hojas. ¡Uy, qué rico! Te va a caer muy bien. No tengo hambre. Y menos quiero comer algo tuyo, Susana. Siento bien feo que me dices Susana. Ay, siempre me dices Susú. Pues porque antes éramos amigas, pero tú me odias. Nicole, tú sabes que eso no es cierto. Tú sabes que te adoro y lo único que quiero que sepas es que siempre voy a estar aquí para ti, ¿sí? Puedes acercarte a mí porque yo siempre voy a estar contigo. Entonces, ¿por qué le dijiste a mi papá que soy modelo? Pues porque es tu papá, mi amor. Él debe de saber todo lo que pasa contigo. Lo que platicamos entre niñas no se le debe decir a nadie más. Tienes razón. ¿Me perdonas? Cuando seas más grande vas a entender que hay cosas que no están bien para una niña de tu edad. ¿Qué tiene de malo que me vea bonita y que modele? ¿Qué te estás sexualizando antes de tiempo? No entiendo. Mira, estás adoptando poses, utilizando ropa y actitudes que no corresponden a tu edad. Mostrando partes de tu cuerpo, comportándote de una manera para la que todavía no estás preparada. Ven. Eres una niña, mi amor. Y todas las niñas deben ser y parecer niñas. Ah, ya entiendo. ¿Sí? Bueno, más o menos. Qué bonita rosa. Sí, me la encontré tirada en el suelo y adivina qué, casi la piso. Pero la puse ahí en un florero con la virgen porque es tuya. Para que la rosa y la virgencita te cuiden y te protejan. Perdóname, Susu. La verdad es que no me caes mal y yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Ven acá. La verdad es que no me caes mal y yo. La verdad es que no me caes mal.